Can I be your superhero, superhero Hola gente de Youtube soy MeliodasDemonio y esta teoría significaba hacerla se llama que hubiera pasado si Valt fuera uno de los cuatro supremos les recomiendo dejar su like y suscribirse y algún día subiré las teorías la que les dije bueno sin más que decir comencemos han pasado un año Valt acababa de de comer y estaba listo para ir a la escuela se despidió de su madre y se fue de inmediato cuando vio a Shuel dijo quisiera ser uno de los cuatro supremos después Rantaro le pide una batalla y acepta pero Valt pierde hasta que le dice como ser uno de los cuatro supremos Rantaro sería y dice jajajaja tu crees has ganado pocas batallas puede ser uno de los cuatro supremos Valt se enfada y dice que se convertirá y dicen que abra un torneo distrital y abra pero es interrumpido por saque dice que prefiere hacer un torneo y dice el que gane será uno de los cuatro supremos y dice que renuncia pero seguiría con el beinlade y Valt se sorprendería pero Shue quería ganarle a Luy y decide entrar pero Valt confundido le dice Shue por sea de los cuatro supremos entraré para ser el primero y destrozar a Luy Valt dice yo también entraré pero Shue y se Valt tu crees poder hacerlo habrán gladers muy fuertes y también estará o aquí Rantaro y Daigo Valt dice ganaré me convertiré ya verás Valt se iría diciéndole a sus hermanos si era débil pero Toco y Nika dijeron un poco pero eres fuerte Valt decide ir a entrenar para ganar entrenaría un par de horas y todos los días estaba entrenando sin comer sin dormir y al día siguiente el día del torneo Valt iría rápido y se inscribiría a tiempo y Shue dice el gane será el mejor blader y ser uno de los cuatro supremos primero Valt contra Rantaro Rantaro dice prepárate Valt ganaré y seré uno de los cuatro supremos ambos dijeron tres dos un let y drip Valtryek giraba un poco rápido y Valt toma el centro y dice defiéndete y dice Valt ataca pero ve que nada sirve y Rantaro dice hora de terminar con esto y saca a Valtryek y dice jaja que te dije Valt dice prepárate ambos dijeron tres dos un let y drip Valtryek ataca dice Valtryek y dice que no perderá y le dice ronch la unch y octavor explota y dicen bueno tal vez me equivoque pero Valt ten cuidado Valt dice tranquilo estaré bien bueno amigo espero que les haya gustado la teoría recuerden suscribirse y darle like en bueno nos vemos